Un ratito que estoy dejando todo listo Y ahora se Hermanos sean bienvenidos a un nuevo video de este hermoso canal Si se que no hemos subido videos en mucho tiempo pero tranquilos Porque a partir de la siguiente semana y a partir de esta semana vamos a llenar el canal con un video diario Porque resulta y pasa que todos los días reviso las noticias que salen en internet Y siempre me da ganas de subir un video anunciando las noticias de diferentes temas de videojuegos Entonces de eso se va a tratar la mayoría de videos que encuentren en esta red Para que ustedes simplemente dejen de estar leyendo las noticias despacito deslizando su celular Y mejor me escuchen a mi Pero bueno este video es bastante especial porque es en respuesta a un suscriptor que me preguntó BTM Wrestling solo lucha libre y wrestling que bestia que nombre más largo escribió Tengo un problema con este juego Ibas a comprar la versión completa que estaba a 500 pero me di cuenta que daría en el pase 3 Y esta constante actualización de personajes es lo que me hace dudar Más porque el Dragon Ball Kakarot me parece más atractivo por historia Pero el modo de pelea no me agrada Me agrada más el Fighters Esperen ¿Cuál comprarías tú? Y la verdad me quedé pensando Entonces lo que vamos a hacer en este momento es un análisis de Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Kakarot Así que empecemos Dragon Ball FighterZ es un videojuego que salió en el 2018 y a la fecha es uno de los mejores videojuegos Si no el mejor videojuego que ha existido de peleas de Dragon Ball Z Si quieres saber un poquito más te dejo el link del video en el que hago el análisis completo en la descripción de este video Pero en resumen es un video que tiene bastante fluidez y que es bastante dinámico en las peleas Además el equilibrio de personajes es tal que no importa que personaje utilices Ya sea Krillin, ya sea Gogeta, ya sea Broly Con tal de que tú lo sepas dominar de una manera increíble puedes derrotar a cualquier personaje Y entonces nos viene la pregunta ¿Qué es mejor? ¿Dragon Ball FighterZ o Dragon Ball Kakarot? Pues la verdad los dos Si, Bandai decidió hacer una fusión definitiva y totalmente agradable para el público Con Dragon Ball Kakarot Bandai nos entregó en bandeja de oro todo lo que es la historia de Dragon Ball Junto con las misiones extras y además con el contenido descargable que ya se viene en unos meses Tendremos un juego de modo historia bastante pulido y bastante enfocado en toda la historia de Dragon Ball Hemos hecho bastantes streamings en Facebook Gaming de la historia de Dragon Ball Kakarot Así que si no te quieres perder esta historia pues te dejo el enlace también en la descripción de mi página de Facebook Pero en fin voy a defender mi teoría de por qué Si tú decides comprarlo uno o comprarlo dos deberías ahorrar un poquito más y comprarte los dos títulos Vamos primero con Fighters Fighters es uno de los mejores videojuegos de pelea que salió desde el 2018 Se ha ganado bastantes retos y sobre todo los parches de corrección de los diferentes personajes Hacen que el videojuego sea bastante fluido Es decir que cada cierto tiempo el videojuego cambia de meta de personajes Y obviamente se quedan los que más usa la gente Pero también destacan los nuevos junto en combinaciones con los otros Y es que la combinación de tres equipos permite una cantidad infinita de posibilidades de equipos diferentes Por lo que es un videojuego bastante 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 completo Es por eso que Bandai nunca anunció un Dragon Ball FighterZ 2 Y es que también con tantos DLCs con tantos personajes adicionales ya nos hemos gastado Para la gente que lo jugó desde el inicio como mi persona Ya nos hemos gastado el valor de un segundo videojuego de Dragon Ball FighterZ Porque todos los personajes valen en un coste de 5 dólares Lo que significa que con los 8 personajes ya hemos gastado 40 Además el video que salió el día de ayer anunciando Goku Ultra Instinto y Kefla de Dragon Ball Super Significa que se vienen más personajes y más pases de batalla de Fighters Lo que hace que el videojuego se siga nutriendo y se transforme en un Dragon Ball Tenkaichi Budokai 3 Pero de una manera totalmente increíble Porque como les digo la regulación de personajes hace que cada personaje sea único Y que cada personaje pueda derrotar al resto de personajes si tú lo dominas bien Entonces si a ti te gusta la acción y sobre todo te gustan las peleas de Dragon Ball Te aconsejo que para que juegues con tus amigos te compres el Dragon Ball FighterZ Para más detalles de cómo es este juego simplemente te dejo el link en la descripción que ya te digo Es para ver si decides comprarlo o no Ahora vamos con Dragon Ball Kakarot Dragon Ball Kakarot es uno de los mejores videojuegos de modo historia que ha sacado Bandai Es muy similar a los Naruto Ultimate Ninja Storm que salieron Pero es totalmente enfocado a la historia de Dragon Ball Tiene un ambiente similar a Dragon Ball Xenoverse y Dragon Ball Battle of Sea O Dragon Ball Sagas que salió en la época de Xbox 360 y Playstation 3 Entonces es un videojuego bastante enfocado en la historia y bastante pulido Para algunas personas les parece bastante intuitivo y dinámico pero hablemos claro Estamos hablando de un videojuego de modo historia no de modo combate Por ese motivo tienes que hacer misiones, tienes que subir de nivel, tienes que hacerles comer Porque estás viviendo la historia de Dragon Ball Entonces si a ti te gusta revivir los mejores momentos Porque en realidad todos los extractos de Dragon Ball Kakarot han sido bastante similares al anime Y es por eso que este videojuego tuvo bastante hype antes de su salida Porque simplemente el intro que ustedes ven del videojuego es una copia exacta Si no muy similar al intro que veíamos en el anime cuando éramos pequeños Entonces si a ti te gusta vivir o revivir la historia de Dragon Ball Y te gusta aventurarte y explorar todo el mundo pues este juego es para ti Hablemos del sistema de combate El sistema de combate es muy similar a Budokai Tenkaichi y a Xenoverse Pero hablemos claro La fluidez y el dinamismo se alejan por completo ya que es una entrega basada en batallas 3D En donde si hubiese un modo multijugador no podrías ver debido a que se divide la cámara similar al Budokai Tenkaichi 3 En donde era o horizontal o vertical Es decir se reparte de una manera equívoca el terreno de combate Por ese motivo decidieron no hacerlo de una manera multijugador Sino enfocarlo en la historia de Dragon Ball Entonces muchachos en conclusión Si a ustedes les gustan las peleas de Dragon Ball y les gusta jugar con sus amigos los juegos de combate Tienen Dragon Ball Fighters con el pase de batalla 1, el pase de batalla 2 y el pase de batalla 3 Si ya fue iniciado Te dejo el link del lanzamiento de Goku el trincito en la descripción también por si quieres pasar a verlo Y también para los que disfrutan en manera solitaria la historia de Dragon Ball Deben conseguir Dragon Ball Cágrado Porque este va a tener también contenido descargable en el cual va a estar las temporadas de Dragon Ball Super Y como podemos ver Bandai le está metiendo bastante ñeque Debido a que el juego ha tenido bastante acogida entre los jugadores Y es que la entrega por más que sea intuitiva y dinámica es revivir toda nuestra infancia con Dragon Ball Espero haber respondido el mensaje de mi suscriptor y dejarlo a verlo más claro para ver que decisión tomaba Yo te aconsejo que ahorres un poquito más y le compres los dos Porque con el uno disfrutas de las peleas y con el otro revives la historia de Dragon Ball Muchachos recuerden que hago streamings en Facebook Gaming todos los días En las noches hacemos streamings en Resident Evil 4 Vamos a ver que videojuegos quieren que streame aquí en Youtube Así que si tienes alguna idea de algún videojuego que quieras ver Pues simplemente déjalo en la caja de comentarios Podemos jugar Resident Evil, podemos jugar Dragon Ball Cágrado también Fortnite, partidas privadas, en fin Recuerda usar mi código en la tienda de Fortnite Recuerda que al final de este mes Todas las personas que utilicen mi código y me envíen una compra realizada con mi código a mi Instagram Que igual te dejo aquí Simplemente van a estar participando por una skin épica de Fortnite Ya sean uno, ya sean dos, ya sean tres, no importa Con que solo sea uno que haya usado mi código y haya comprado algo Simplemente esta persona ya ganó Entonces pilas Entonces no se olviden de mandarme una captura de lo que han comprado a mi Instagram Y obviamente seguirme en Instagram Se vienen más videos de bastante contenido nuevo Entonces estén en filas a este canal Y eso sería todo muchachos Ahí nos vemos ¡Adiós!